El mejor estado de la mujer casada es el viuda No sé qué grupo es, pero me encantó el mono Así que se ha pasado solo 15 días Y yo te esperaba por más de 40 años ¿Cierto, papá, que vino Laura? ¡Laura! ¡Tan bonito su reloj! Yo soy su padre, encantado ¡Gracias, señora! ¡Gracias!